Continuamos con el Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo La Internacionalización de la Educación como Motor de Desarrollo Tengo el inmenso placer de presentarles a continuación a la doctora Normangélica Juárez Salomo quien nos ha venido acompañando ya varios años en estos procesos de internacionalización y de hablar de temas de educación para el desarrollo Ella nos va a acompañar con el tema de cooperación e internacionatics estrategias pedagógicas con sentido local Entonces primero les presento el menú que rápidamente va a ir desde las transformaciones culturales hasta qué sigue en nuestra vida y eso es parte de lo que vamos a analizar ¿Qué es lo que nos sucedió a partir del mes de diciembre de 2019? Pues en términos muy generales nos giraron el mundo y nos descolocamos nos salimos en la vuelta y eso ya no se los voy a platicar porque ustedes lo han vivido, se han adaptado y entonces desde diciembre que encontramos o que ya hay muchas discusiones del primer caso hasta el regreso todavía hay una gran cantidad de incógnitas Por eso vamos a empezar a trabajar un poco con lo que pasó ya hace un año y vamos a tomar el estudio de la UNICEF cuando ellos hacen esta disrupción de la educación a un año y es justo lo que pasó con la pandemia Hay datos poderosos que quiero compartirles que me parecen sumamente significativos para el trabajo que estamos realizando Primero, saber que el cierre de escuelas generacionalmente según el Banco Mundial va a significar al menos 10 billones de dólares Eso realmente es impactante si nosotros vemos que de por sí nuestros países en crisis económica permanente se encuentran con este desafío En el mundo ustedes saben que hay diferencias y en este caso como lo ha vivido América Latina y como se ha vivido en Europa justo ahora que tenemos aquí a los colegas del Global Knowledge ellos sabrán finalmente cómo se está viviendo En América Latina todavía hasta febrero tenemos partes de centros educativos que siguen cerradas dos terceras partes que siguen cerradas que se siguen dando las clases a distancia mientras que en Europa Occidental están abiertas ya más del 50% 27 parcialmente en funcionamiento y el 18% continúa trabajando a distancia es decir, están regularizando a una velocidad mucho más acelerada sus procesos pero también tenemos que ver el número de personas por país porque eso hace un sentido también grande Durante este primer año las escuelas que permanecieron cerradas en promedio fue un 95% Sin embargo, para Latinoamérica este promedio no se cumple porque para nosotros fue de 158 días de cierre en promedio Es decir, los 214 millones de estudiantes de educación infantil hasta secundaria y demás han tenido tres cuartas partes del tiempo de enseñanza-aprendizaje en escuelas cerradas desde marzo o con alguna alteración Hay una imagen, espero que ustedes vean esta imagen que es impactante porque la UNICEF a este año de conmemoración nos dice que 168 millones en 14 países han perdido casi todo el tiempo de enseñanza-aprendizaje en el aula y solo uno de cada tres estudiantes de edad escolar ha podido continuar sus estudios a nivel mundial Eso es un dato revelador porque nosotros tenemos un compromiso como institución es un compromiso social De estos, ya dijimos que el 53% está abierto pero el 13% a nivel mundial hasta febrero todavía continuaban cerrados Son datos poderosos que para la Organización de las Naciones Unidas el señor Antonio Guterres a la cabeza nos dice que ahora el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad que de hecho ya los teníamos lamentablemente y necesitamos que la educación que lo denomina el gran igualador se pueda tomar con medidas para que nosotros podamos tener sistemas educativos inclusivos y resilientes adecuados para este futuro y digo también para el presente Dentro de los estudios del COVID para la ISAL el problema de la conexión es lo que más se ha reflejado es sumamente grave y no es posible hacerlo obviamente lo ideal hubiera sido iniciar por Blended Learning sin embargo pues la presencialidad no era posible entonces todo esto que nosotros estamos viviendo nos da la pauta para saber que necesitamos hacer lo que en el oráculo de educación superior en un evento que se organizó en septiembre de 2020 que se llamaba Hablemos de Innovación en la Industria de la Educación Superior decía brindar mayor sentido al uso de las tecnologías para optimizar los tiempos, los escenarios para fortalecer un perfil y las capacidades académicas, tecnológicas y con apertura hacia nuevos modelos y enfoques esto es algo que nosotros tenemos como profesores que traducir en acción muy específica existe una brecha lamentablemente entre lo deseable y lo posible aún persisten enormes desigualdades entre las oportunidades que nosotros estamos viviendo sabemos que hay y lo vemos diariamente con nuestros estudiantes aquellos que no tienen problema para acceder y otros tantos que ni siquiera tienen conexión es más, ni siquiera tienen equipo para poder acceder cuando nosotros trabajamos quiero compartirles algo que es un poco personal pero creo que ilustra lo que hemos estado viviendo este se llama El Recuerdo del Álbum de los Escépticos déjenme decirles que en 1995 cuando cursaba uno de mis posgrados la frase que más escuchaba y me dejó marcada de por vida es, la educación virtual es una necedad y nunca va a existir efectivamente lo que existió fue una necedad y ya tres tesis después y pasando 20 años aquí están los nombres de las tesis y de los trabajos que realicé gracias a no haber dejado caer los brazos pudimos seguir trabajando e investigando sobre estos temas que ahora no somos médicos pero nos permiten atender estas emergencias ante el acceso de la educación de manera irónica cuando inició la pandemia los profesores que no estaban habilitados se les llamó al proceso que estaban viviendo corona teaching es decir, esta parte tecnoeducativa que les impedía poder actuar de manera inmediata pero además también no era por actuar porque no es una cuestión de voluntad sino ver que en estos entornos virtuales la parte del choque de realidades era algo claro ¿por qué? porque dentro de sus trabajos ellos no estaban contratados no estaban pensando en un modelo virtual y de repente tuvieron que enfrentarse a los principios de la pandemia hicimos un survey con colegas de diferentes partes de Latinoamérica y había grandes preocupaciones y todas obedecían a cosas diferentes por ejemplo se hablaba de la soledad y la ausencia que se sentía obviamente la ausencia de los estudiantes de los colegas del entorno de trabajo pero también el agotamiento ante las horas de pantalla los alumnos no participaban a tiempo mayor trabajo etcétera etcétera es decir hubo toda una miscelánea de información que nos dieron los profesores y a partir de ahí es que empezamos a trabajar para nosotros era importante no solo hacer sino poder hacer con sentido y acompañar a los profesores para que pudieran trabajar Diego García que es el manager de marketing de la empresa Lenovo nos regaló una serie de pasos o etapas para la construcción de un modelo virtual según la experiencia que han vivido en este año la primera es obviamente garantizar el acceso a internet porque sin él poco podemos hacer para poder virtualizar todos estos espacios por otra parte la definición de un proveedor que nos permita tener diferentes herramientas muchos lo hicieron por proveedores libres pero otros acudieron a Microsoft o a Google o a cualquiera de los otros y eso fue una decisión que se tuvo que tomar institucionalmente por otra parte las herramientas de colaboración pero además las herramientas de colaboración planificadas para las clases y confeccionadas y esto está hablando hasta de las aplicaciones entonces si de repente Cajut, Socrative Flipgrid, Edmodo y todas las opciones que se están haciendo cobraban sentido tenían que ser incorporadas a la lógica al diálogo y al guión de un pedagogo que estaba dando determinada clase y dependiendo del área otra de las cuestiones es que aún cuando ya en algunas instituciones existían plataformas para poder trabajar por ejemplo en mi universidad existe ya desde hace 10 años EYM la cantidad la avalancha de solicitudes que recibieron pues no les daba el ritmo no les daba el tiempo para poder responder por eso también hubo que tomar algunas medidas emergentes y pues muchos profesores hasta por WhatsApp estuvieron atendiendo a los alumnos por otra parte pues obviamente y en la medida que sea posible el blended classroom es decir poder hacer una combinación entre lo presencial y lo virtual y lo más importante y donde yo pongo el dedo en la llaga es en la capacitación docente pero en una capacitación respetuosa honesta para la gente que va a trabajar efectivamente con los estudiantes quiero platicarles un poquito de dónde nació el concepto de Internacionatics y por qué Internacionatics déjenme decirles que en el 2012 hubo una reunión de la Asociación Mexicana para Educación Internacional y nosotros como gestores una de las tesis que realicé de doctorado tenía que ver con la gestión internacional y me decían cómo le llamas a eso que son las tecnologías para lo que estamos haciendo y bueno se me ocurrió Internacionatics eso lo lancé y lo he estado utilizando pero como investigadora sé que no necesariamente es un concepto curado pero aprendí muy pronto de los jóvenes en una publicación de Colombia precisamente que se llama El Universal me encontré un artículo curiosamente que hablaba de Internacionatics ser un ciudadano del mundo a través de las tics y yo decía oh qué interesante como Internacionatics ¿no? entonces de repente empecé a ver un joven colega de una de las universidades colombianas Yair le mando saludos y le agradezco porque dio el ánimo el encouragement para que pudiéramos continuar con este concepto y además ya publicar sobre él y poderlo hacer cada vez más firme y él mencionaba que después de haber visto un video en YouTube estaba muy emocionado lo mandó a España a sus contactos hubo más de 100 reacciones otro en Francia etcétera y de repente en 12 horas era un trend topic eso en mi generación no existía pero me pareció muy significativo y dije qué interesante porque a partir de esto estos chicos están validando un concepto mi sorpresa fue todavía mayor cuando se trataba de un video que habíamos generado en el Colegio de las Américas y este nombre de su servidor había aparecido en ese video no me imaginaba yo que esto hubiera podido causar esta reacción pero lejos de sentirme ufanada o sentirme orgullosa me sentí comprometida para responder a estos chicos y ya no podemos detenernos más entonces seguimos trabajando con el conjunto de tecnologías de comunicación e información que se utilizan en los procesos de internacionalización esas son las internacionales que sí obviamente tienen que ver con los implementos tecnológicos pero no sólo con eso es decir no se trata de smartphones tablets y demás sino incluyen estrategias para que a través de las tecnologías se ayude a mejorar la vida del ser humano sobre todo en momentos de crisis como la actual pandemia no somos médicos pero sí hemos atendido emergencias y creo que si nosotros podemos utilizar las tecnologías para hacer esta gestión hay una diferencia en la conferencia inaugural se hablaba de el COIL el aprendizaje colaborativo internacional en línea y también SUNY COIL ha hecho una serie de búsquedas para saber cómo se le llama estas tecnologías entonces todas estas telecolaboración y todo lo que ustedes están viendo llámenlo como quieran pero hay que actuar y saber también que tiene que ver con la tecnología la didáctica la pedagogía los procesos las personas y sólo entonces podremos hablar de innovación educativa cuando hablamos de qué sigue y qué es lo que pasó primero tuvimos una segunda pandemia que fue la pandemia de webinarios y talleres y cursos que de manera aleatoria ocurrían y me parece que era muy bueno porque necesitábamos hacer hablar entender sin embargo estos escenarios diversos y estos temas no necesariamente estaban incorporados al proceso de aprendizaje ex profeso para nuestros estudiantes hay una frase que me gustó mucho que precisamente habla de las redes sociales y si no estás en las redes sociales no estás aprendiendo no estás riendo no sientes inspiración ni estás haciendo redes estás haciendo algo mal una de las cosas que le reconozco a las redes número uno es que los jóvenes entran de manera voluntaria y número dos que van buscando de acuerdo a sus intereses y eso me parece oro molido para lo que estamos haciendo por eso es importante que entendamos las redes y aún cuando no nacimos en esta época de redes poder incorporarlas a nuestros saberes y nuestros quehaceres por eso no se trata de señalar y decir qué barbaridad pero que poco sabemos sobre tecnología o la otra que también he visto brazos caídos diciendo ay no a mí eso de la tecnología no me va yo creo que vivimos en la era de aprendizaje a través del conectivismo de los mashups de las narrativas digitales y mucho más y no solo es el tiempo de los jóvenes es nuestro tiempo nuestro tiempo docente que se está caracterizando por estos espacios aceptar eso de que es una necedad pues que continúe la necedad para que nos sigamos preparando en estos espacios y que podamos trabajar fíjense qué datos tan poderosos podemos encontrar aquí en el mundo somos 7.684 millones de habitantes de estos en un estudio de Hootsuite en un estudio que se llamó We Are Social Thinking Forward sabemos que de estos 7.000 y pico de millones de personas 4.200 millones se encuentran ya en las redes y de estos 4.200 millones vamos viendo que hay un crecimiento muy importante del 13.2% anual de nuevos usuarios si ustedes ven y claro para nosotros es común ver Facebook, YouTube, Whatsapp pero hay una gran cantidad de redes que también están presentes seguramente algunos estamos aliados a ellas pero otros ni siquiera tenemos la menor idea y esto es agua para nuestro molino por eso también tenemos que aprovecharlo otro punto importante es que de estas redes sociales fíjense nada más 4.150.000 ingresan y esto es poderosísimo desde el teléfono móvil y nosotros realmente tenemos que aprovechar ese teléfono no nada más para que nuestras clases digamos a ver búsqueda cuál es la hija el nombre de la hija de Einstein no para mucho más podemos hacer esto es decir que si de este número que estamos diciendo fíjense que es el 99% de todos los usuarios ingresan desde el celular y estos datos nos hacen ver que tenemos que ver cómo generamos experiencias cómodas agradables interesantes y esto incluye la educación desde luego cuando estamos hablando de este punto también tenemos que ver que la mayor parte de los usuarios fíjense que datos tan importantes es que entre los 25 y los del primer rango de los 25 a los 34 y de los 18 a los 24 son más del 50% de los usuarios es decir nuestros universitarios nuestros jóvenes de preparatoria y los jóvenes de posgrado necesitamos urgentemente hacer cosas que tengan que ver con este nuevo entorno que están viviendo Facebook obviamente como dijimos va a la cabeza con más del 60% de usuarios sin embargo ahora ya irónicamente se le dice la nueva universidad de YouTube va muy de cerca y además con un crecimiento aún más acelerado que Facebook entonces fíjense cómo todos estos datos pueden ser tan poderosos pero no hay que caer en la tecnofilia exacerbada sino empezar a ver qué nos sirve y si nuestras tecnologías son nuevas también nuestras pedagogías se tienen que transformar aquí ven también una miscelánea de diferentes tecnologías emergentes que nosotros hemos estado trabajando en diferentes entornos seguramente porque lo he escuchado a lo largo de la conferencia muchos de ustedes ya aplican dentro de su quehacer o su labor pero que tenemos que ir traduciendo también en un aprendizaje mucho más significativo mucho más apasionante y divertido ojalá que podamos contagiar a los alumnos para que sientan tanta pasión por el conocimiento como lo sentimos nosotros porque estoy segura que en esta cibercultura hemos entendido los diferentes alcances por ejemplo dentro de la cultura las ideas y representaciones que surgen a partir de estos entornos virtuales dentro de lo social la interacción entre personas y de lo técnico entidades materiales y artificiales que se encuentran presentes para que nosotros le demos sentido a esto que Negroponte llamó en su novela neuromante el ciberespacio y nosotros estamos bien fíjense desde el 96 y entonces estamos viendo que desde este lugar y desde todo lo que nosotros hacemos empezamos a entender que implica la cibercultura viendo precisamente estos espacios nosotros nos damos a la tarea entonces de producir yo les quiero compartir como una simple profesora investigadora de mi universidad todo lo que ocurrió en un año de pandemia a través de estos proyectos locales y entonces decimos para muestra un botón y esta miscelánea que ustedes ven aquí tiene que ver con las diferentes actividades que ahora mismo explico explico rápidamente por cuestiones de tiempo por supuesto la primera fue continuar con el diplomado en internacionalización de la educación superior que justo en el 2020 cumplió sus 10 años de existencia esto fue un proyecto un proyecto de tesis de trabajo de virtual educa que se convirtió en una realidad y que más de mil egresados después sigue funcionando iniciamos ahora en el mes de abril la generación número 11 imagínense que emocionante saber que lo que producimos puede tener tal impacto también tuve el enorme privilegio de trabajar con los colegas de Uniminuto en dos experiencias muy diferentes una en plataforma y una con las aplicaciones fuera de plataforma una fue para turismo y la otra que presentamos el día de ayer fue para las cuestiones de educación y derecho y la verdad es que tuvimos un enorme placer con ambas propuestas también y aquí yo tengo mi preocupación cuando hablamos de la movilidad virtual surgió el IMOVIES el IMOVIES que es un proyecto que tiene la organización de universidades interamericana precisamente para continuar la movilidad pero obviamente a distancia yo siempre he dicho que no me gusta el término de movilidad virtual porque es como la comida vegetariana le dicen carne de soya no hay que ponerle otro nombre y en ese otro nombre ya estaremos trabajando pero bueno no me detiendo ya lo mencionaba también Hans Revit cuando vemos también que muchas de nuestras cátedras pueden ser pertinentes en diferentes entornos puede ser gratuito puede ser cobrado ya hemos hecho lo que se llama cátedra viajera con un tema tan común como metodología de la investigación y entonces trabajamos en licenciatura maestría y doctorado tanto nacional como internacionalmente impartiendo estos talleres para promover que los estudiantes se vayan hacia la investigación con todos los proyectos pero además investigación acción y con una visión que Uniminuto es un experto en eso de innovación social entonces creo que esto es un punto donde nosotros tenemos que trabajar por supuesto también las cátedras espejo además con cosas tan tan sencillas como internacionalizar tu currículum aún en pandemia o las clases transversales que nosotros podemos encontrar en otros temas por supuesto las publicaciones multinacionales en este caso por ejemplo las que son producto de congresos pero otras como este caso de turismo rural en América Latina que fue una producción panamericana de la Universidad Nacional de Costa Rica donde participamos con temas de turismo yo me dedico a la línea de turismo educativo y en realidad fue muy interesante poderlo hacer otro punto que es precioso y con el que he tenido la posibilidad de colaborar con Colombia que ya es parte de una patria para mí fue precisamente trabajar con la red colombiana pero lo mismo también con la Asociación Mexicana para Educación Internacional y obviamente irá su publicación de educación global y hasta la red Cuelab yo tengo el privilegio de ser profesora internacional invitada de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza del Perú trabajando en Amazonas mochilo al hombro y es verdaderamente impresionante lo que se puede hacer la red Cuelab quien no conozca Cuelab es como un cusco chiquito y que vale la pena porque uno va aprendiendo de esto obviamente las tutelas y cotutelas de tesis que seguramente ya están llevando a cabo y los seminarios itinerantes que de alguna manera nosotros hicimos como broma diciendo a los estudiantes si usted no puede ir a la conferencia la conferencia va a su plaza y entonces colegas de diferentes partes del mundo dirigían en este caso para los estudiantes de mundo contemporáneo una serie de temas que tenían que ver con turismo inclusivo ecoturismo con gastronomía en Perú y que hicieron y han hecho las delicias de esto ahora está en curso y que se puede trabajar y el otro punto también es que se abrió una cafetería para los profesores que necesitaban apoyo para lo técnico pedagógico en las tecnologías y yo le llamé haciendo conexiones en la CAFE International Think Tank y entonces bueno trabajamos permanentemente tanto en mi universidad como en otras universidades y lo que se está dando precisamente son estas alternativas ¿qué quiero decir con esto? el límite es uno mismo finalmente nosotros decidimos si hacemos o no hacemos lo que estamos proponiendo y también a partir de lo que sigue con el COVID como catalizador de las Internacionatix porque realmente las han acelerado les han ayudado lo que vemos es que el cierre de las universidades sigue siendo parte de nuestra realidad y que tenemos que buscar mayor flexibilidad para ver cuándo y cómo aprenden nuestros estudiantes también ver que la transformación de estos centros educativos tiene que ver con la edad y los aprendices que no lo podemos hacer como con el mismo rasero y a cada uno tenemos que confeccionarle un espacio uno de los puntos que me ha llamado mucho la atención es cómo hemos adecuado nuestros lugares de trabajo en las casas y cada vez más nos vamos equipando no sé ustedes pero yo tuve que contratar un servicio de internet más potente tuve que hacer una mesita para levantar mi computadora etcétera ¿por qué? porque poco a poco vamos viendo cuáles son estas necesidades y lo tuvimos que hacer de manera acelerada también la 5G nos está llevando a la realidad virtual y si no nos queda otra y no podemos salir entonces empezamos a asistir a los diferentes eventos asistir a conciertos a conferencias a talleres a formaciones de grado a través de las tecnologías y esto es absolutamente válido ya mencionaban ayer y eso lo compartimos lamentablemente en muchos países que la educación virtual era el patito feo y que muchos ministerios todavía no lo reconocen sin embargo yo hace tiempo que rompí amarras e independientemente de si se reconoce o no el sentido se va dando precisamente para que tengamos estas alternativas a mediano y largo plazo las medidas de prevención las medidas que tienen que ver con lavarse las manos ponerse el tapabocas y demás posiblemente van a continuar por años sin embargo lo que nosotros tenemos que ver es que independientemente de que nuestras esperanzas estén puestas en las vacunas y que estemos esperando que se contrarreste el virus lo que en realidad queremos es la prevención y la generación de resiliencias para poder continuar una vida porque nuestra vida no se puede posponer lo que nosotros necesitamos hacer es buscar cuál es nuestro funcionamiento y reinventarnos pero también tenemos que entender y ya con esto termino para que podamos tener un diálogo me encantaría que hubiera preguntas comentarios intenciones de esto que estamos trabajando de colega a colega lo que tenemos que entender es que nos tenemos que mantener con una mente creativa y ante la incertidumbre acción el mejor momento para esta educación virtual es aquí y ahora y lo que nosotros tenemos que generar es esta transformación yo sé que a veces empujamos ruedas cuadradas pero poco a poco se van redondeando entonces esperemos muy pronto que todas nuestras habilidades capacidades que todo nuestro sentido nos haga que tengamos esta mirada de vida mientras la tengamos con esto termino muchísimas gracias y espero que haya comentarios y que nos compartan también sus experiencias muchas gracias doctora Norma siempre será un placer escucharla antes de arrancar el evento hablábamos que tuvimos ocasión de conocernos en Bogotá en febrero del año pasado era un tema que nosotros empezábamos a impulsar el tema y que ya llevamos varios años pero que digamos estábamos haciendo un proceso grande para el 2020 en temas de internacionalización y bueno pues llegó el tema de la pandemia y nos puso en otras condiciones pero no obstante yo la escuchaba y me llamaba la atención un tema cuando yo estaba en la universidad creamos un grupo que se llamaba Los Escépticos y cuando usted menciona el álbum de Los Escépticos entonces yo le cuento yo le cuento rápidamente como una experiencia yo trabajaba en una universidad presencial y cuando me ofrecieron venirme a Uniminuto en especial a la rectoría virtual y distancia mis compañeros como que no apostaban mucho al tema decían pero la educación es presencial requiere presencialidad y eso lo puedo aceptar pero para ellos era un mundo alejado era un tema que no como una como una como una como se llamaría como algo a lo cual no tendrían ellos conocimiento y no tenían tampoco el interés y ayer hablábamos con el rector de la sede que como de 300 instituciones alrededor de 100 digamos que de 300 instituciones el año pasado que estaban empezando a poner atención al tema virtual antes de la pandemia eran muy pocas hoy ya por lo menos 100 creemos que ya tienen un tema en torno a pero sin embargo todavía faltan muchos y entonces pienso yo y escuchándola en el escepticismo un año después como ha visto usted el desarrollo de eso sé que mucha gente de alguna manera ha tenido que prestarle digo que prestarle atención casi que obligados pero como ha sido como ha sentido usted ese cambio gradual y casi que forzado que ocurrió durante este año claro que sí muchísimas gracias por este testimonio porque además me siento menos sola en realidad ha sido una constante y además dentro de los tecnófilos y los tecnofóbicos nos hemos movido y entonces uno es el el bicho raro cuando dicen a ella que le gusta la tecnología de hecho nosotros en turismo porque además por ahí me soltó la vida un poquito hablamos del turismo y de nuevos conceptos que tienen que ver con las tecnologías y todavía nos seguimos preguntando si van a funcionar cuando en la vida es una realidad entonces como lo he visto afortunadamente he visto que hubo un despertar y que la gente lo está viviendo como una realidad porque además aún cuando no habíamos nacido con estas tecnologías yo estudié ciencias de la comunicación como carrera inicial y absolutamente todo era digital perdón nada era digital y ahora yo no entiendo a la educación sin lo digital por eso cuando nosotros empezamos a ver que cada vez más el mundo requiere de las tecnologías lo único que nos estamos dando cuenta es que posiblemente nos estamos durmiendo en las instituciones y que los chicos mismos son los que están solicitando estos espacios pero también en esta ventaja competitiva que tenemos de cuando no había y ahora que hay tenemos que tener algunas alertas muchas alertas para que esto tenga sentido para que esto esté confeccionado para que ellos también reflexionen sobre las implicaciones para no llevar a sus extremos porque todo extremo es malo sin embargo he visto sobre todo con los colegas con los que he trabajado en las universidades que hay una gran apertura hay mucho interés y que una vez que entienden lo que se puede hacer creo que pueden hacer el cambio hay una frase que me gusta mucho que siempre he dicho yo creo que desde niña me gusta que me digan que no porque cuando me dicen que no me ponen a pensar en formas de cómo sí y en ese caso precisamente creo que es lo que estamos buscando estamos buscando espacios no para que nos digan que no sino espacios para encontrar nuevos caminos y en estos caminos encontrar alternativas que hagan sentido precisamente para una vida en realidad y si las tecnologías están en el mundo del trabajo en las empresas en donde se van a desempeñar nuestros estudiantes pues tenemos que enseñarlos a trabajar en esta misma lógica en una lógica en red y que además este trasvase este pasar de la cuestión presencial a la virtual lo hemos vivido históricamente con todas las innovaciones que han existido es decir nosotros trabajamos sin computadora y con computadora sin red y con red hemos trabajado también con luz y sin luz con autos y sin autos es decir esto es histórico y creo que por eso nosotros tenemos que estar como muy claros y además necesitamos pasar la estafeta a alguien muchos de nosotros estamos haciendo ya corte de caja nos vamos a dedicar a otras cosas y los jóvenes tienen que estar tomando la batuta en estos intercambios en estos procesos y además por eso presenté este testimonio de mi querido colega Yair porque hizo todo el sentido es decir ellos no preguntaron ellos simplemente se apropiaron de algo y me parece que es sumamente importante que así lo dejemos y así lo hagamos y escuchemos lo que nos dicen nuestros estudiantes doctora gracias gracias por la por la por sus apreciaciones tenemos una una pregunta ¿cómo motivar la participación de los profesores en estas iniciativas y cómo convencerlos que a través de la virtualidad se puede llevar a cabo procesos de internacionalización siendo ellos los profesores un actor clave en el proceso así es bueno yo obviamente en este momento les estoy hablando de profesor a profesor de colega a colega y yo creo que nuestra labor es una misión y una vocación muy clara y que como profesores se predica con el ejemplo si nosotros queremos que nuestros estudiantes sean abiertos internacionales que que hablen idiomas y demás como profesor nos tenemos que preguntar cuál es el ejemplo que estamos dando ¿cómo motivarlo a hacer precisamente este trabajo de reflexión pero también de apropiación de lo que están haciendo el granjero no come lo que no conoce y muchas veces la parálisis de decisión y eso existe en planeación en muchos aspectos es no saber cómo empezar yo creo que el acompañamiento es fundamental por eso es a lo que dedico mi vida ahora a acompañar estos grupos de profesores y empezar a ayudarles a confeccionar a saber la gran mayoría de los profesores sobre todo en licenciatura no necesariamente han tenido una capacitación tecnopedagógica y además en entorno virtual entonces el acompañamiento que sepan que es una guía pedagógica que sepan cómo se calibra una clase cómo se hacen los espacios es fundamental y tanto interior como exteriormente por eso abrimos una cafetería es decir si yo no me atrevo de manera formal a decir que no sé me puedo ir a tomar un café con alguien que me puede explicar y lo podemos hacer yo creo que aquí lo único que se requiere es mucha voluntad y acción no parálisis y precisamente pedirle a los profesores que ellos mismos se piensen y se imaginen y se vivan en estas experiencias yo quisiera que pudiéramos y ya lo hemos hecho en diferentes momentos hacer espacios de mi casa es tu casa es decir de profesor a profesor ven a Cuernavaca ven a México vive conmigo un mes y ve cómo se hacen las cosas para que veas que es una realidad pero contacta también a tus estudiantes es decir es inspiración y acción es una mente creativa y es efectivamente las ganas de hacerlo yo con los colegas que he trabajado en Minuto la verdad es que son apasionados tienen ganas Giovanna Carolina y también Natalie han sido unos pares extraordinarios que apenas estamos diciendo rana y ya brincaron medio metro entonces creo que eso es importantísimo que nosotros lo veamos porque hay voluntad y lo demás se aprende por eso también somos profesores Diana Diana Paula Caro a quien tú conoces hace una reflexión con respecto a la presentación del doctor Hans DeWitt ayer en la sesión de ayer que dice que el uso innovativo de la tecnología y un aprendizaje global en red son la clave para la futura expansión de las actividades de internacionalización en la educación superior creo que tú estás haciendo bastante eco digamos en esas palabras y en esa posición yo tengo una inquietud y que aquí me la están manifestando tú decías que más o menos el 50% o un poquito más de los que participan en digamos en redes están por debajo de los 24 años nosotros como docentes pues estamos de pronto un poquito por encima de esos 24 años yo puedo entender por mis hijos que se están digamos desarrollando nuevos canales de comunicación nuevas redes y que de alguna manera hay algunas redes para adultos y unas redes para gente menor de 24 años y la pregunta mía es cómo lograr nosotros ese diálogo porque a veces siento que si bien algunos son nativos digitales otros estamos en este camino pero de alguna manera también están empezando a hacerse como unas brechas generacionales aún estando en la virtualidad o aún estando en el uso de las redes sociales cómo hacer como ese ese mix y cómo hacer que el profesor entienda esas realidades y ese ese digamos ese cómo entender a ese estudiante porque ese estudiante tiene 24 años o menos y utiliza unas redes que nosotros no estamos muy acostumbrados y que entendería que como que lograr ese match es como la clave tú cómo lo ves doctora claro que sí esa pregunta me parece preciosa precisamente porque mucho de lo que nosotros estamos haciendo tampoco se trata de que a partir de este momento todos los profesores juguemos videojuegos y nos vayamos a secos live y veamos cómo se manejan las cosas sin embargo si se puede aprovechar estas redes y entornos virtuales para trabajar yo les quiero poner el caso de mis queridísimos amigos es un proyecto que es de ecoturismo del bosque de los hongos azules donde personas que son de la comunidad que son mayores de tal vez digamos 40 años y más hasta que revienta se dieron cuenta que en su proyecto necesitaban proyectarse en facebook y necesitaban ser whatsapperos y entonces lo empezaron a hacer es decir el mundo del trabajo te lo pide entonces de alguna manera tus empresas las empresas donde vas a trabajar todo lo que vas a hacer va a requerir de estas redes no quiero que con esto empiecen a pensar que tienen que hacer su perfil y chatear 24 horas sino cómo hacemos para que nuestros entornos tengan la lógica de lo que va a ser el trabajo en trinchera que va a ser la realidad para nuestros estudiantes todos aquellos y las carreras nuevas además todos aquellos que trabajan sobre marketing digital saben a qué me refiero todos aquellos que trabajan en medios por ejemplo la comunicación si no se habla de entornos digitales no se entiende pero además también saber que en las redes hay cosas hay una serie de alarmas y etiquetas que tenemos que tener cuidado porque existe algo que se llama huella digital y en esa huella digital y no se refiere a la de los dedos tenemos que ver que nuestra reputación sea positiva y en esta positiva reputación nosotros empezamos a trabajar precisamente en todos los entornos dejando nuestra huella por ejemplo en una página que yo estoy trabajando en este momento en mi página para dejar esta huella que la gente cuando te busca encuentre estos videos que se encuentran cuando metan es decir tu material la información que sea precisamente para que sepas que es para compartir con el famoso CC del Creative Commons tenemos que quitar la lógica de esto es mío 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 y lo produje y no te lo presto a decir que se vaya por el ciberespacio porque a partir de ahí no sabes cómo regresan yo he tenido alumnos que escucharon en Ecuador una conferencia pero que eran que eran cubanos pero que vinieron a México y que querían que les dirigiera una tesis es decir no sabes los alcances que puede tener tu proyección pero lo más importante también es tener la responsabilidad de responder no nada más se trata de ser los influencers de ser estos asesores de vida de 18 años etcétera sino se trata también de poder entender que nosotros de repente decimos uy me hubieran dicho antes para no estar tan arrugadito como ahora bueno es parte de la experiencia es parte de lo que nosotros también proyectamos yo sé que si hubiera sido esto hace 20 años no estaría usando mis gafas sin embargo es parte de lo que nosotros tenemos que vivir y vivirlo con muchísima alegría tengo muchos alumnos que me dicen que por qué no abro yo que podrían volverme millonaria abriendo una pala y le digo no a ver corazón eso ya no va para mí es decir a lo mejor sí en algún momento pero para la gente para mis amigos para mis colegas para seguir trabajando con un minuto y ver a ese ese parque científico de innovación social que me dejó enamorada y que no he podido regresar por la pandemia etcétera es decir hay mucho que hacer y hay mucho que contactar y mucho que contagiar lo que dice Ana Paola me parece que con lo que nuestro buen amigo Hans David menciona efectivamente es maravilloso cuando nos dicen que la parte de las competencias globales y demás pero quien lo traduce y quien lo trabaja en trinchera somos los profesores así es que hay que tomar la batuta y hay que estar trabajando y ni siquiera la batuta porque por ahí hay un director que para eso está el rector y la administración y demás pero cada uno de nosotros tiene que desempeñar su instrumento de manera magistral para que esta orquesta suene bien porque si no vamos a tener serios problemas y yo creo que eso es parte de la decisión y no sabe cuántas veces me han dicho eso no se puede eso no se debe eso no se vale y yo a la colombiana también dijo ¿qué dijo? ¿cómo dice? no señor esto sí se hace porque ya se hizo es decir como este dicho de un día una persona un tonto hizo algo imposible porque al muy tonto no le avisaron a tiempo que era imposible entonces bueno pues ojalá que le juguemos al tonto y que hagamos las cosas porque además probando es como vamos a ver y no con el dicho de echando a perder se aprende no nos vamos a echar a perder pero sí probando nuestras posibilidades y viendo por dónde tenemos y además también nosotros tenemos algo que se llama PLE que es el Personal Learning Environment nosotros tenemos que ver qué tanto tenemos dónde nos falta y cómo nos complementamos y cada persona es diferente eso es lo que nos dan las redes también prepararse en lo que tú necesitas y yo le agregaría una frase que tú mencionaste dentro del speech y me parece importante y es hablaste de nuestro tiempo y es que los muchachos creen que nosotros vivimos en otra dimensión no es el mismo tiempo es nuestro tiempo es el de ellos y es el nuestro y en eso estamos coincidiendo tú te estabas mencionando que has tenido posibilidades de de trabajo en red de estar comunicada como lo estamos haciendo en este momento con Colombia con Ecuador pero que te están llamando de Cuba pero que te están escribiendo en ese mismo momento de México de España y entonces a partir de eso ha surgido una pregunta con algo que tú mencionaste con los COI con los colaborativos ¿cuál ha sido tu experiencia? porque digamos dentro del ejemplo que yo te he dado de España de México de Ecuador hablamos el mismo idioma ¿cómo ha sido la experiencia en el trabajo desarrollado con universidades o con instituciones educativas donde no se habla el mismo idioma? claro que sí esa pregunta me gusta muchísimo también porque una de las cosas que existe para el aprendizaje de lenguas es el bloqueo y la no práctica es decir un idioma se aprende con el corazón y porque te sirve no porque lo estás coleccionando yo he estudiado diversos idiomas porque los necesité en la vida porque la vida me pateó para vivir en diferentes lugares del planeta y tener que hablar incluso hasta un dialecto suizo-alemán que solo me sirvió para hablar con la suegra cuando nosotros estamos hablando y más ahora con las cuestiones de las tecnologías sobre otros idiomas yo trabajé dos coils con Nassau University College y con Rockland Community College y mis alumnos no necesariamente eran expertos en inglés pero sí tenían muchas ganas de comunicarse y para eso pudieron utilizar lo que tenían de inglés que a lo mejor no les alcanzaba suficiente para hacer un speech más elevado pero también utilizaron diferentes herramientas traductores porque lo interesante era poder trabajar y unos y otros se complementaban y se enseñaban y se corregían pero qué barbaridad que quisiste decir aquí cómo se hizo y eso es parte del aprendizaje también yo quisiera hacer un coil por ejemplo en alemán quisiera hacer un coil en portugués porque no poder hacer uno en italiano es decir la voluntad de comunicación es hasta brindos y lo hemos vivido muchas veces porque a veces hemos llegado a lugares donde por muchos idiomas que hayamos estudiado no hablamos por ejemplo yo no hablo noruego y estando en Noruega en algún momento pues tuve que ver todas mis habilidades comunicativas para poder sobrevivir entonces creo que esa experiencia también es no estar hay un modelo el modelo de Johnson que habla sobre las resistencias al cambio y una resistencia al cambio puede ser el activismo más grande o simplemente no hacer nada y en esa gama nosotros tenemos todas las posibilidades ojalá que no sigamos peleándonos con los idiomas sino que sigamos tratando de buscar incluso a través de las redes gente que esté dispuesta a donar tal vez media hora de su vida de su tiempo para hablar en su idioma y otra media hora a los estudiantes así también están aprendiendo entonces yo creo que sí es importante que nosotros podamos poner estos componentes pero sobre todo también hay muchos elementos como los videos como los gráficos y demás que ayudan precisamente a que se comprendan entre ellos independientemente de que mastericen o no a gran nivel a B2 a C1 los idiomas doctora muchas gracias por la apreciación muchas gracias por su pregunta yo he tenido siempre esa inquietud me parecía que la pregunta era muy válida porque digamos desde la Patagonia en el sur hasta hasta México hablamos en un idioma y sin embargo creo que todavía nos falta mucho avanzar en el trabajo colaborativo y pues cuando por medio hay un idioma distinto pues de pronto para nosotros eso todavía es algo digamos es una materia que todavía no hemos cumplido pero lo que tú mencionas todo está en querer hacerlo y en querernos comunicar estamos abiertos a ese tipo de intercambios y pues ojalá podamos nosotros también participar de ese COIL que te imaginas con Alemania digamos que con Portugal y con Italia pues algo podremos entender finalmente hablamos de lengua romances pero sería importantísimo qué hacer con COIL en alemán más allá del inglés mismo cuando el inglés puede servirnos como digamos como ese eje de interacción entre todos los pueblos claro y un punto que quiero mencionar dices que hablamos desde la Patagonia hasta México el mismo idioma aparentemente porque a veces necesitamos hablar con subtítulos sí sí por supuesto las palabras nuestras todas tienen un significado distinto siendo el mismo idioma por supuesto doctora Norma pues darle darte nuevamente las gracias por la participación por esa presentación tan que nos invita a querer trabajar en el tema internacional creo que finalmente esto no es un tema nuevo es un tema de la idea global es un tema que tú mencionabas insisto con el álbum de los escépticos hace 20 años hoy vivimos otras realidades definitivamente el mundo cambió el mundo aceleró una cantidad de procesos que preveía hacer en 3 4 5 años y que hubo necesidad de hacerlos en mes y como te decía acá en Colombia casi el 30% de las instituciones tuvieron que utilizar su época de mitad de año que es cuando son los cursos de verano a capacitar a sus propios profesores y entrar en unas dinámicas diferentes pues eso nos ha obligado a pasos agigantados a lograr algo que se venía habiendo entonces importantísimo el tema que estabas hablando de las estrategias pedagógicas con sentido local es una palabra que quizás hace unos años no tenía validez pero hoy más que nunca la globalidad en lo local es muy bello y sobre todo el tema de la cooperación la cooperación y los Internacionaltics que tú acabas de mencionar darte las gracias darle las gracias a todos los asistentes que madrugaron hoy acá en Colombia y en México y en los demás países de América que nos están acompañando en España bueno ya es buena tarde pero a los que se conectaron juiciosos para tener la dicha porque fue una dicha escuchar a la doctora Norma invitarlos nuevamente a que continúen porque esto es parte del Congreso Internacional de Innovación y no y no 2021 a continuación pues sigue una mesa redonda y seguiremos con las actividades nuevamente darle las gracias doctora Norma gracias esperamos que que este proceso así como llegó de rápido así mismo esperemos que que nos dé la posibilidad de podernos ver personalmente en un futuro inmediato en un inminuto las puertas siempre están abiertas se le como dicen los muchachos se le quiere se le recuerda con cariño muchas gracias también darle las gracias a Raquel a Raquel Jiménez quien es el cerebro detrás de todo este proceso darle las gracias nuevamente darle las gracias a Larisa darle las gracias a todos los que se comunicaron y a Diana Paola que es mi gran compañera y con quien estamos trabajando ahora temas de internacionalización aprendiendo también de ustedes a unos ritmos agigantados nuevamente gracias y nuevamente recordarles que siguen más sesiones